La mascota de los Arizona Coyotes, como no podía ser de otra manera, es un coyote. Se llama Howler y lleva el número 96, que hace referencia al año que los Winnipeg Jets, nada que ver con los Winnipeg Jets actuales, se mudaron a Phoenix y más adelante, concretamente en 2014, se trasladarían a Arizona. Su primera aparición fue el 15 de octubre de 2005 en un partido contra los Detroit Red Wins. En la camiseta lleva la distinción MD Mascota y tiene su propia cuenta de Twitter.